Hola ¿Cómo estás? Bien Oye, disculpa que te moleste, pero... Es que me regalaron unos boletos para ir al ballet Y, este, pensé que tal vez... Bueno, si no puedes, no importa, pero... Digo, igual podríamos ir juntos... Digo, si tienes tiempo, claro... No tengo tiempo Ah, bueno... No importa, este... Pues se me acaba de ocurrir... Eh, pues quizá para otra ocasión, ¿no? Gracias classical práctica ¡No! Ah, sí, nada Espust Asi... Car... Ah, sí, nada ¡Asdeen! Ah, sí, nada ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hola Oye, te quería preguntar Este, si tienes luz en tu departamento Porque en el mío no hay, ¿no? No sé si es en todo... En este departamento hay mucha luz ¿De veras? ¿Por qué? Hay mucha luz Ah, órale Bueno, gracias Luego nos vemos Oye ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer ahorita? Nada No tengo luz ¿Quieres ir a caminar? A dar un paseo conmigo ¿Tienes tiempo? Tengo todo el tiempo del mundo Y recordad, hijos míos Que aquellos de vosotros Que dejéis el camino de las drogas Os acercaréis Al reino de los cielos Al reino de los cielos Al reino de los cielos ¿Qué? ¿Qué? Sincere Mi ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal!